Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy voy a compartirles 10 beneficios de practicar jardinería con niños. Recuerdo mucho que cuando era niña, una de las clases que siempre más me gustaron fueron las que involucraron crecer alguna semilla, ver el crecimiento de una planta, quizás en distintas condiciones, siempre me causaron mucha emoción. Y como maestra también puedo decir de que la mayor parte de mis alumnos siempre se ha visto entusiasmado por estas actividades de crecer y sembrar plantas. Entonces vayamos de frente a los beneficios. Número 1. Desarrolla el sentido de la responsabilidad. ¿Qué mejor manera de desarrollar esta habilidad que con algo que los mantenga interesados por ver un resultado o por poder probar y comer lo que su plantita les brinde? Esto lo ayudará a ser más responsable con otras tareas y trabajos del colegio. Número 2. Le da conocimientos científicos importantes sobre el desarrollo de las plantas, el cual también se puede comparar a cómo es el de los animales y el de los humanos. La importancia de ver de dónde viene la comida que comemos, las necesidades de las plantas de agua, comida, luz, clima adecuado, cuidados necesarios, etc. Hay muchos cuidados específicos de cada planta que también van a ir aprendiendo a lo largo del camino. Por ejemplo, cuando la albahaca da flores, hay que recortarlas para que la planta siga creciendo y dando hojas para poder cocinar. Si no, la flor de la albahaca simboliza que es el fin del ciclo vital de esta planta. Número 3. Es el amor por la naturaleza. Creo que es muy importante que todos desarrollemos respeto por los seres vivos y entender que son eso, seres vivos. Cuando vi que mis alumnos en más de una ocasión vieron una araña en el aula y en vez de entrar en pánico y pedir que la maten, pidieron devolverla al jardín con su familia, supe que a veces los adultos tenemos mucho que aprender de ellos. Y si ese amor por la naturaleza puede trascender los años de infancia, definitivamente crecerá un maravilloso ser humano. Número 4. Mejora la autoconfianza. Al ver que son capaces de cuidar una planta a lo largo del tiempo, con buenos resultados, definitivamente se sentirán mucho más capaces de hacer otras tareas y actividades y por lo tanto mejorará también su autoestima. Número 5. Hacer jardinería es una actividad física y en muchos casos al aire libre. Sé que muchas personas no podrán practicar jardinería al aire libre, pero de todos modos es una actividad física y se puede dedicar una buena cantidad de tiempo al día y quizás es reducir otras actividades como la televisión, la tablet, que más bien son de poco o cero movimiento físico. Ya que la jardinería no es solamente regar las plantas, sino cortar las hojas secas, quizás limpiarlas con mucho cuidado con un spray y un pedazo de tela, preparar la tierra para sembrarlas o incluso puede incluir más actividades de un aspecto más emocional, como conversar con la planta todos los días, contarle cuentos, contarle cómo te fue tu día. Eso es algo muy bonito que me enseñó mi mamá, me decía que la planta iba a crecer más bonita si es que se sentía acompañada y sentía que le conversaban. Número 6. Ayuda a desarrollar la paciencia y el esperar la gratificación, ya que como todos sabemos, las plantas no crecen de la noche a la mañana. Aprenderán a disfrutar más del proceso, más que tan solo esperar resultados instantáneos. ¿No crees que es algo que casi todo niño de hoy en día necesita? Número 7. Promueve el trabajo en equipo y la cooperación. Es claro que para muchas cosas necesitará de tu ayuda, quizás para mover una maceta si es que es algo grande o pesada, para preparar la tierra si es que lo hacen al aire libre o incluso regar la planta de vez en cuando si es que está en la escuela. Entenderá la importancia de cumplir su rol, su parte del trabajo para que la planta crezca bien. Número 8. Se ejercita la coordinación motora gruesa y fina. Al preparar la tierra, al hacer hoyos con las propias manos, se ejercitan muchísimos músculos. También al manipular las semillas y las plantas con muchísimo cuidado. Número 9. Le va a generar hábitos más saludables de alimentación. Parte de sembrar, por ejemplo, una planta de tomates, es que le vayamos explicando todos los beneficios reales del tomate. Y si antes no quería probarlo o comerlo, seguro que si lo planta él o ella misma, tendrá mucho más interés de probar aquello que dedicó tanto para cultivar. Número 10. Y finalmente, amplía su curiosidad por investigar. Imagínense la cantidad de posibilidades de plantas comestibles, o quizás solo de adorno, o quizás con otras funciones, que va a querer seguir aprendiendo o explorando. Y luego, otros aspectos de la naturaleza. ¿Por qué el pájaro se come mi maíz? ¿Por qué las mariposas se acercan a estas flores? ¿Por qué estas flores se abren de noche y se cierran de día? ¿No que las plantas buscan el sol? Uff, un sinnúmero de nuevas preguntas que le van a ir surgiendo. Los niños son investigadores científicos por naturaleza. Y para terminar, te comento un poco que, si bien no siempre uno obtiene un espacio así grande para sembrar con los niños, también se puede sembrar en espacios pequeños, en departamentos o en casas pequeñas. Te sugiero que busques en línea las diferentes formas de sembrar en espacios pequeños. Muchas veces lo único que necesitas es una pared libre. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!